Solamente tiro frases como la Isha Gami las anota Así sencillo al resto lo tengo de mascota Acá solamente parla el que más la cota Por eso no se escuchan ondas sonoras Sonoras de entrenamiento atrás de una computadora No una caja boba, estudiando rap quien lo interroga No sé, pero todos partimos en la misma soga Nos atora, nos ahoga, como vos quieras Yo vivo en la plena joda, no por moda Algunos solamente son las obras Acá la soba, lo mío es veneno de una cobra ¿Entienden la maniobra? Les cortamos los pies y manos a la obra Así es como vienen directamente de Pamplona ¿Quién los va a soltar bien y quién nos impresiona? No lo sé Nosotros siempre somos cobra, esa es la maniobra El que se pasa pillo cobra, con un estribillo el brillo sobra Y todo este rap quien lo socorra Estamos rapeando muy bien, pero puedo clavarla al cien porque no tengo sombra Soy tan luz y encandilante que no me gana ni un ser pensante A tal punto que nunca la pese de antes sale siempre improvisado Son solo uno tarado que ni siquiera puede reventar todo el parlante Y me parece que está empezando antes de predecir todo un resultado La cosa clara, los puntos claros no me pueden ni frenar Estoy pegando de un modo elevado que algunos no me van a poder bajar Porque ni siquiera se va a escapar Trae de que he hecho la lago mortal Porque estás seguro que cuando yo acelero Algunos se quedan en cero sobre el club Estamos en detonalas de voto Lo que pasa es que ahora mismo los jurados dan los votos Pero es muy normal que se esconda Porque estamos en multimedia Detonalas, ya está la bomba Está la bomba para tirar el freestyle Lo que pasa es que se acerque la gente para ver batallar O tal vez la batalla que quieren estallar Es una ballesta con la letra que encesta Va a estallar La competencia se viene a mostrar Cómo lo ponemos en la pista Cada vez que tenemos la experiencia Saluda cámara porque esta cosa se muestra en la esencia Lo mejor que yo muestro es transparencia Muestra esta mierda en la eficiencia Ves que le pega mortal Cómo se debe con la experiencia Lo mejor que yo lo traigo en la primera liga Desde que yo nací como col Pero esta cosa siempre se muestra excelencia Lo mejor de lo mejor de lo mejor Yo lo traigo, te lo doy un consejo Vengo viajando desde tres horas de lejos De Carlos Pa, negro estoy viejo Para seguir rapeando así Yo siempre que agarro el mic Aunque la cámara no me importa Me importa la acción Después de esto yo seguí Para adelante papá Esto es lo mejor que puede mostrar Se piensa que se comparan Pero la cámara no se va a mirar Yo tengo cara para transformar Esta rima es más clara que el lugar Donde estamos rapeando Estamos de voto Los votos me voy a llevar Hey mother fuck Este es el free Naista te quieres tirar Vas a sumar Vas a dividir Te vas a consumir En este freestyle Ve que le pego mortal No pueden compararse Es un combate mortal Cómo le pegamos Negro soy yo lo amo Tenemos gramos Lo vamos a parar Ok Cómo yo lo hago Cada vez que rimo Lo me mira la cámara Luz cámara Yo digo acción ¿Entendés lo que digo? Yo causo todos los sismos Venimos representando Desde San Francisco Y así estamos Como la cámara Que grabamos Cada vez que con el estilo Nosotros clavamos Lo que pasa es que Lo hago Y esta es mi era Porque dejo bien representada Toda mi bandera La cordillera Que pasa Tranca Que pasa Paso en el avión Rebasa Lanza A lanza O lanza El gol En el cual marco Una esperanza más El color verde El que va a marcar Va Vengo a demostrar Que no me hace falta Estar agresivo Cuando vengo en la compa Yo soy iniciativo Yo no vengo acá A hacerme el agresivo Yo vengo acá Para representar Mensajes positivos Mensajes positivos